Aquí se me encuentra en mi... Para, para ¿Qué pasa chavales? Hoy tenemos nuevo vídeo con la Squadlings Vamos a jugar a un escondite extremo El último en ser encontrado gana mil euros ¿Tú quieres participar o no? Claro ¿Y esa bicicleta? Se la rodea un payaso Sí, hombre, vale, vale Bien, vamos a jugar al escondite Y esta vez vas a contar tu pino ¿Por qué yo? Porque siempre eres el último Así que esta vez te toca contar Vosotras dos cambiar el escondite Porque siempre os escondéis en el mismo sitio Yo tengo un sitio que vais a flipar Pero con una condición No podéis esconderos allí ¿Por qué? Porque está pasando una cosa con unos payasos que no veas Dices los payasos ¿Es broma o no? No, allí no vale Vale, vale, pues no vale, ok Perfecto Me gusta Así que chicos Que comienza con Tarpino Y el resto de la familia Escondernos Recordad Nos estamos jugando Mil eurazos Tenéis dos minutos 120 segundos Vale 120 segundos Para escondernos Vale, empieza ya Uno Uno Dos Tres No 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 va a venir No va a venir Aquí no va a venir Vente Vente Vamos Vámonos Corre 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 Escucha Si nos escondemos aquí no va a venir ¿Qué me das el rollo? Ah, es tú aquí en la bañera Vente Vente Ahí en la bañera Te escucha Ahí, ahí Me damos la puerta Ahí Te cierro ¿Y yo dónde me escondo? Tú aquí Ahí En la cortina Detrás Te cierres de la cortina Bien, bien Que así ganamos los mil eurazos Mira, me está picando el cuerpo ya los mergers Escucha Es que me da miedo, no quiero Escucha Nos metemos aquí ¿Qué te metes, loco? Estate quieto ¿Qué vas a hacer? Vale, si tú Si tú no quieres esconder taquitos Esconder esas maderas Pero tápame aquí ¿Qué vas a hacer? Meternos aquí ¿Por qué tiene una verga? ¿Estás de acuerdo? ¿Vas a sacar la pared? Que sí, hombre ¿Eh? ¡Esto va! ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos Ayúdame ¿Me tapas? ¿Cómo que te tapas? ¿Te vas a meter y quieres que te... Que sí, hombre Mira Mira, que escondite Que dijeron que aquí no te metas, Tobay Mira ¿De verdad tienes miedo? ¿Y si es verdad? Vente Aquí no nos va a encontrar ni de broma Yo me quiero quedar allí en la caseta Aquí no me encuentran ni de broma ¿Qué vas a hacer? Para, para Para, hombre Para 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 Para, quita Quita ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Quita! ¡Cristobal! ¡Cristobal! ¡Ayúdame! ¡Dónde coña! ¡Ayuda! 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 ¡Qué pasa! ¡Es que se metió ahí! ¡Yo le dije que no se metiera! ¿Cómo te has metido ahí? ¡Ahí! ¿Sabes que no podía ser? No acaba de aparecer ¡Hay un payaso pequeño! ¡Ayúdame a tapar esto! ¡Pino! ¡Eso es loco! ¿Qué dices? ¿Cómo te has metido ahí? ¡Te lo he empezado a dormir! ¡Te lo he echado! ¡Payasos, tío! ¡¿Cómo?! Tenía el pelo rojo ¡Te lo juro! Que sí, que era pequeño Tenía como el pelo rojo Pues hay que entrar A ver si está el payaso ahí ¡No, no, no! Aquí no entra nadie ¡Yo no voy! ¡Hay que entrar con la maza! ¡Toma! ¡Yo me quiero hacer una broma! ¡Yo no quiero hacer una broma! ¡Que no va a ser una broma! ¡Ya nos hemos metido otras veces! Y ahí apareció Todo... Todo tipo de payasos ¡Estáis de broma! ¡Estáis de broma! ¡Seguro que no te lo inventaste! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que lo vi yo! ¡Estáis metido en un árbol! ¡Si quieres baja ya verás! ¡Hay que ir ahí, eh! ¡Me engañó y todo! ¡Que se me enganchó encima! ¡¿Cómo no me voy a ir ahí?! ¡Estás tan poco, eh! ¡A ver, pero no te metas! ¡Tienes que ir! ¡No es broma! ¡Que no! ¡Que hay que tapar eso! ¡No, no, no! ¡Yo no voy! ¡Es una broma de duda! ¡Yo no me lo creo! ¡¿Qué no?! ¡No me voy a hacer una broma! ¡Salka, esto no es un juego! ¿Tapa eso? ¡No se juega! ¡Hoy no se juega! Pero esto es una broma Porque estoy empezando a tener miedo ¿Y qué hacemos? ¿Es que qué hacemos ahora? ¿Y es que cómo va a ser una broma? A ver, pensadlo ¡Eso no es una broma! ¡Aquí hay payasos! ¡Eso no es una broma! ¡Payasos! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Está entrando! ¡Está entrando! ¿Qué quieres? ¿Por qué viene? ¡Dice eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice que me dices! ¿Qué? ¡Para! ¿Qué quieres? ¡Dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice de la bici? ¡Ares! ¿Qué dice de la bici? ¡Para, eh! ¡Lárgate de esta casa! ¡Lárgate de aquí! ¡Para, eh! ¡Para! ¡Para! ¿Qué era esa? ¡Si te doy la bici te largas! ¡Toma! ¡Lárgate, chaval! ¡Que te largues! ¡Para! ¡Solta! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Vamos a tapar el agujero! ¡Vení! ¡Lárgate de aquí y no vuelvas! ¡Lárgate! ¡Lárgate y no vuelvas! ¡Taparé así con los bloques! ¡Vamos a tapar esto rápido! ¡No puedes robarle! ¡No le cojan más la bicicleta! ¡Tapa rápido! ¡Antes de que venga! ¡Vamos a tapar esto, pibis! ¡Van a venir otros tres, así que tapar muy bien! ¡Tapa esto! ¡Está lleno de payasos! ¡En serio! ¡Pero de dónde salen! ¡Tío! ¡Es una pasada! ¡Es una locura! ¡Pero desde cuándo! ¡Pero qué es todo esto! ¡Ya llevamos semanas ya con estos payasos! ¡Dime que no es una broma vuestra, por favor! ¡Para yo! ¡Aquí! ¡Qué broma! ¿Y no creo que estáis en la mano de la policía o algo? Eh, los tuvimos atrapados y todo, Paula. No somos capaces de conseguir entregarlos a la policía. ¡Y ponerlos estés ahí! ¡Pero de eso! ¡Poner los comereros! ¡Para que no pases! ¡Pero no! ¿Estás seguros de que no entran así? ¡No! ¡No, así no! ¡Pero en tu vida volver a tocar esto! ¡Te lo digo de verdad, eh! ¡Esto es una locura! ¡Y mira, os dije que no entrarais aquí, eh! ¡No, no! ¡El que se quiso esconder ahí! ¡Yo me quería esconder allí! ¡Fue todo! ¡Sabía que ahí no ibas a venir! ¡Todos te dijimos que no fueras! Yo paso. Me voy para casa. No se graba. ¡Esto es un grave error! ¡No sabía! ¿Me estás ventilando ahí? ¡No, no! ¡Me estáis haciendo una broma! ¡Estamos todos aquí! ¡¿Cómo no te vamos a hacer una broma?! ¡Vámonos aquí, Paula! De verdad, esto tiene que ser una broma de ellos. Es que no lo entiendo. ¡Y os digo más! ¡Os digo más! ¡No entiendes por qué! ¡Estamos todas las cuadrín! ¿Quién es el payaso? ¡No! Os digo más. Voy a descubrir absolutamente todo sin machacar este vídeo de Alex. ¡No, no, no! Y os suscribís todos. ¡Lo voy a hacer! ¡Me voy a meter ahí! ¡Voy a traer todas las armas! ¿Y si es verdad que hay un pirado que hay por ahí? ¡Entro con todas las armas ahí y desmantelamos todo con la squadling! ¡Pero tenéis que reventar este vídeo a likes! ¡Ahora mismo me voy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!